Vamos a darle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón mis hermanos Estamos alegres, los alegres digan amén A ver donde están los alegres, griten un poquito más fuerte, amén Hermanos yo creo que podemos estar sentados aquí un buen tiempo Pero la intención es venir a adorar al Señor, verdad que si? Adorar al Señor, yo escuché que el Pastor decía que a las 8 en punto Pastor nos faltan minutos para terminar Y pues bueno vamos a aprovechar el tiempo Iglesia póngase de pie y cantamos merece gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Usen sus manos y cantamos al Rey Buenas manos y go Agarramos con gozo esta noche Desde su infinitud de Zacapulas Los cristianos somos alegres hermanos Vamos a cantar y al Señor se ha dicho Padre se lo voy a, díselo Y la otra, levanten sus manos al cielo Hoy levantamos nuestras manos adorándote al Señor Es gloria y la honra Vamos con la mano arriba Hoy levantamos nuestras manos adorándote al Señor Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Maldísimo Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Sabe que dice su palabra Cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Amaremos con gozo Tiene la paz Pontele a Dios Cantar alegres a Dios Si no hay nadie como tú Al final, Córaya Creo en tí, Señor Creo en tí, Señor Creo en tí Creo en tí, Jesús Dile en lo que harás Lo que harás Crebo en ti Grita Crebo en ti Jesús Él lo que harás Lo que harás Nosas son panas y ya estamos en vivo En vivo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso 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 Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de todo Creo en ti Jesús Lo que harás Él lo que harás En ti Jesús Él lo que harás 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 Cabe fuerte el aplauso al rey 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 No cerca del Netflix No cerca de las novelas No cerca de las series No cerca metido tres horas, dos horas acá en el teléfono Una de la mañana, dos, tres de la mañana Ahí sigue usted ahí despierto No, Él dice cerca de Dios Acercaos a mí, dice el Señor Y yo me acercaré a vosotros Es tan fácil ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Digan a mí Entonces acerquémonos pues Y si nos acercamos dice ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente Perdónese Perdónese Usted me escucha algunas palabras que no me llegan a salir bien Llevo dos años batallando con un proceso de un desfase facial Pero aquí estamos Y yo le digo a las personas Cuídense en pareja Esposo El hermano decía una gran verdad Si tiene a su esposa sirviéndole al Señor Esposo, apóyanlo Si tiene un pastor en casa Hijos Apóyanlo De verdad Se lo digo con todo mi corazón En vez de Meterle más enojo Más problemas en casa Ore por su vida Si a nosotros nos cuesta Con tres pequeños Cuanto más Con ciento cincuenta personas Con doscientas personas Con eso termino Cuide su sonrisa A veces no todo es una batalla No todo es una lucha A veces nosotros causamos eso A veces nosotros le damos entrada a la enfermedad en nuestra casa Porque todavía pastor Igual que no En vez de Que chabos te quivo una semana No se habla una semana En vez de que se perdonan Se echan la culpa De uno así Que tú Me duele lo que me hiciste Tranquilo Quitemos eso del corazón Y no afectes tu sonrisa Como el mío Tú puedes sonreír bien Cuídalo Cuando fui con el doctor Y me dice ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Te enojaste mucho? No, no me enojé ¿Sabe dónde fue? Los muchachos aquí están de testigo Estábamos en la costa Cuando Yo sentí algo raro en mi cara ¿Tienes que me encantar? Encantado estaba yo Cuando yo sentí que se abrió mi oído Y se fue Estaba adorando Ojalá que no le pase a usted eso por un enojo Por darle lugar a los problemas Mejor perdónese Y estemos cerca de Dios Darle un aplauso con todo su corazón Y terminemos Al reino Vamos a terminar Cómprate en mi amor Quiero gozar Llena mi voz Que no le pase a usted Y mirame mi voz Hazme tu voz Como en Encomunión Llega mi voz Sé que inviera mi costo Cásame el costo, ven en compañía Son sinceros, hoy el sol se va Mas yo contigo estoy, solo mi tristeza Y me vas, negrado, fe en mi antecabas Y mira a ti, mi amor, siempre seré Y me voy a entrar a tu heredidad Y mira a ti, mi amor, siempre seré Dile, Señor, ayúdame a perdonar Dile, Dios, ayúdame a perdonar Dile, Padre, yo te amo Aunque débil, dice Y aunque débil, soy Tu pudir me daba, oh Satisfen, yo no estaré Porque tú me das tu poder Y gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Solo tú nos has ayudado, Padre Amado hermano Amado hermano Clama al Señor Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Para seguir Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará Gracias Señor, te alabamos, te adoramos Señor Gracias Señor Fuerte el aplauso al Señor Amén Que privilegio es haber estado en este lugar Queremos bendecir la vida de mi hermano que nos ha invitado Queremos bendecirle con todo nuestro corazón Bendecirle a los pastores, al predicador de la palabra del Señor Que Dios lo bendiga, lo animamos con todo nuestro corazón A su amada esposa, a los que lo acompañan Mis hermanos, Dios los bendiga a todos Le damos un aplauso Jesús, muchas gracias